Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carlos Camacho y me encuentro en la edición número 21 del Festival de Cine de Morelia y vamos a preguntarle a la gente a ver qué tanto sabe del festival de esta edición. ¡Acompáñenme! Hola, oye, ¿te podemos preguntar cuánto sabes del Festival de Cine de Morelia? ¿Querés poder contestar una pregunta? A ver. ¿Qué actor del Señor los Anillos estuvo invitado el día de ayer? Ah, digo Marcelo. Muy bien, muy bien, correcto. Tres películas que van a estar presentándose en el festival. La de Memory, Los Perdidos y How to Have Sex. La de Totem. Borrar los ojos. Temporada de Huracanes. ¿Saben qué edición es? No. No. La edición número 21. ¿21? 21. ¿La 22? Sí, la 21. ¿Sabes de cuándo a cuándo es? Del 20 al 29. Bien. Es del 20, o se inició ayer y termina, ay, no sé cuándo, la verdad. Del 20 al 28. Del 20 al 29. Hasta el 27, ¿no? ¿A quién te emociona ver? A Rodrigo Prieto, me muero si lo veo. A Eugenio Verbez. A Eugenio Verbez. Rodrigo Prieto, Willem Dafoe. Ayer fuimos a la alfombra roja y nos vinimos a Willem Dafoe, fue increíble verlo. ¿Willem Dafoe? Bueno, pues muchas gracias, por hacerme muy bien. Muchísimas gracias.